Hola, soy Corti de Product Hackers, que somos una agencia de growth y con ello llevamos mucho tiempo muy obsesionados con entender cómo crecen las marcas que más crecen y hace tiempo que nos pusimos a investigarlo, a tratar de seguir a toda la gente, como los que tenemos hoy por aquí, para entender cuáles eran las claves, cuáles eran esas formas de pensar, qué les llevaba a conseguir ese crecimiento y según estábamos haciendo un poco esta investigación nos tuvimos cuenta de varias cosas. Lo primero que casi todas las marcas con las que estábamos un poco siguiendo y viendo ese crecimiento eran marcas que estaban montadas tecnológicamente sobre Shopify, así que bueno, llamamos a nuestros amigos de Shopify y les dijimos oye aquí hay algo, vamos a juntarnos y hacer algo, vamos a investigarlo un poco juntos y junto a ellos pues hemos montado el contenido que tenemos hoy aquí, al final es una especie de mesa redonda donde queremos de la mano de estos cracks que ahora os voy a presentar entender cuáles son las claves de las marcas que más crecen, sobre todo cuáles son sus procesos mentales, cuáles son esos puntos, esas cosas que les preocupan, cómo piensan y cómo llegan a tomar esas decisiones. Y sin enrollarme más, porque a mí me gusta mucho hablar, os voy a ir presentando uno a uno los que tenemos por aquí, por un lado Nacho Rivera, perdón, mira que nos conocemos, cofundador de Blue Banana, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con esta gente y contigo. Muy bien, encima off topic de mudanza, pero aún así te tenemos aquí, o sea que doble gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a Xavi Colomé, director digital en Castañer, ¿verdad Xavi? Correcto. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Un veterano de esto del e-commerce, lo comentábamos antes, hace muchos años ya nos cruzamos con ello en el e-commerce. Tenemos una edad ya. Marta Latorre, Head of y Commerce en Plátano Melón, que es una de las marcas más divertidas yo creo que tenemos. Sí, la verdad es que es un lujo trabajar para Plátano. Está muy guay, muy seguro que la conocéis y si no descubrirlo vais a llevar una sorpresa. Paco Valiente, CD1 Chief Digital Officer en HOF, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Aquí compartiendo una marca que lo estáis petando mucho y encima, bueno, ¿cómo has compartido Playa? Porque vivimos en, o yo hasta hace poco vivía cerca tuyo. Buena zona, buena zona. Xavier Durán, CMO y Chief Digital Officer en PD Paola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Nada, un placer, otra marca que lo está petando, ¿no? Veis revolucionado la venta de joyas, ¿cómo estás? Sí, la verdad que muy emocionante y bueno, con ganas de más siempre. Bien, bien, eso me gusta escuchar eso. ¿Veis cómo esto es de crecimiento, esto aquí hay hambre? Y Alberto Espino, el fundador y CEO de Tropic Field, ¿cómo estás Alberto? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme hoy con todos estos cracks también. Nada, nada, otro crack, ya te he dicho antes que os uso de ejemplo también en muchas cosas, explicáis y vendréis muy bien lo que hacéis. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Son marcas que muy seguramente los que nos estéis escuchando conocéis, hayáis visto en la calle, en las tiendas, en anuncios de rayeta, rayeteen por internet, por muchos lados, pero seguro que los conocéis. Pero por si no, vamos a dar un poquito de contexto. Entonces, os voy a hacer un bloque de preguntas rápidas a cada uno, empezamos por Nacho. Primero, ¿cómo define Blue Banana? Pues Blue Banana es una marca cuya misión es empoderar a las nuevas generaciones a hacer de su vida una aventura. Y esto lo hacemos a través de generación de contenido y productos que sean sostenibles con el medio ambiente. Suaderas, camisetas y cada vez más. Muchas más cosas. Más cosas. Facturación 2022 y previsión para 2023. 2022 fueron con IVA 12,8 y previsión de 2023 en torno a los 17,18. Muy rico. ¿Porcentaje de facturación por canales, online, tienda física? 2020, o sea, se va a revertir ahora, pero 2022 fue 55% online, digital, y el resto fue en retail. Y 2023 se va a repartir un poquito más, abrimos más tiendas y luego el año pasado abrimos algunas tiendas que están a año completo y entra el corte inglés que también cogerá un poquito de porcentaje. Vale, perfecto. Y a nivel de internacionalización, top 5 países y qué porcentaje de venta en cada país. Nosotros vendemos el 98% de la venta en España, o sea, estamos con este proyecto de reto internacionalización y el resto de países, nada, muy poquito, pero Portugal, Francia e Italia. Vale, perfecto. ¿Y principal reto de crecimiento en próximos dos años? Internacionalización, con el 98% y no quemar la marca. Bueno, bueno, eso es buen punto. Sí, sin volvernos locos. Bien, mola. Xavi, pues vamos un poco también contigo. ¿Cómo en fin es Castañer? Sí, Castañer, a ver, aquí somos fabricantes, fabricantes de calzado, especializados en alpargatas, y somos una marca de 1927, que fue cuando se fundó el primer taller, y no fue hasta los años 60-70 que hubo un encuentro con Yves Saint-Logain, donde juntos reinventaron la alpargata tradicional y creamos la alpargata con cuña. Y a raíz de los años 70 fue posicionándose Castañer en el sector de moda, y abocamos alpargatas en el mundo de la moda. Y hasta la fecha que seguimos trabajando con la misma artesanalidad y con los mismos materiales naturales y sostenibles. Con esos mismos procesos, pero ya facturando un poquito más, ¿no? ¿Facturación 22 y 23? Sí, facturación 22, 24 millones, y la previsión para este 23 son 28 millones, es la intención. Bien, suena bien. Sí, sí, hemos pasado momentos así más delicados, pero bueno, la idea es que ahora vamos bien. Perfecto. Y por canales, entiendo que en vuestro caso es un poco distinto, ¿no? Sí, nosotros somos una marca que originalmente se fundó a nivel de wholesale, básicamente 100%, pero que a día de hoy estamos prácticamente un 50-55% a facturaciones wholesale, un 20% puede ser, no, estoy hablando de un 50% wholesale, un 20% si correcto, retail, un 20% online, y un 10-5% que puede quedar es de private labels, que también fabricamos, ¿no? Alpargatas de lujo para marcas de lujo que no son castañeras. Qué chulo, eso mola. ¿Y por países? Por países estamos aproximadamente un 40% España, un 15-20% Francia e Italia, porque al final el sector mediterráneo, ¿no? Es nuestro core. España 40, 15-15 Francia e Italia, y quedaría un 15 también Estados Unidos, y el resto es el resto de Europa. Qué bueno, o sea, al pesar Pargata, es verdad, que pega muy bien el mediterráneo. ¿Y el principal reto de crecimiento en los próximos dos años? Sí, ahí tenemos un par, un par de palancas, que es apalancarnos bien con la omnicanalidad, que es un reto importante que tenemos y que estamos llevando a cabo, y por otro lado también es el crecer a nivel internacional con la presencia de wholesale, ¿vale? Nosotros a nivel, sobre todo online, vamos un poco a remolque, ¿no? Donde se conoce y está presente la marca en el de wholesale, pues apretamos, ¿no?, el acelerador online, porque realmente tenemos ya el terreno ganado. Y es uno de los retos también para este año que viene, sobre todo en Francia e Italia, que a nivel online vamos un poco por debajo, pues realmente, ¿no?, apretar el acelerador, ya que realmente en wholesale la marca está presente. Mola. Luego profundizaremos, que hay cosas muy chulas en esto. Marta, Platanomelón, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues para quien no conozcáis la marca, Platanomelón es una marca de bienestar sexual, ¿vale?, que somos líderes en España y México a día de hoy, y lo que buscamos, nuestra misión, es naturalizar todo el concepto de sexualidad y bienestar sexual a través de dos ejes principales. El principal es la generación de contenido, siempre apoyado a través de sexólogos y expertos en el tema, y por otro lado, alejarnos del concepto de tienda eléutica tradicional con productos, pues, mucho más coloridos y adaptados a nuestro público, de alguna forma. Muy chulo. Si quien no lo conozca, el Instagram es una buena forma de entender cómo explicar este producto de una forma divertida, pero agradable, muy chulo. ¿Facturación, o sea, 22-23? En 22 cerramos el año a nivel compañía con 20 millones de facturación y en 23 esperamos crecer, sobre todo en España, que es nuestro mercado principal, de una forma un poco más sostenible, centrados en rentabilidad, y luego a nivel de internet, de negociación, sí que crecer a mucho mayor dígito. Pero bueno, el mercado principal sigue siendo España y esperamos un crecimiento un poco más pausado, centrado en más estabilizarnos y rentabilizar. Bueno, pero ya está guay. Son muchos millones de placer. Muchísimos. Que eso está guay. Y lo que nos quedan también. Que sigan muchos. Entiendo mucho online, pero cuéntanos, no sé si vendéis algo que no sea directamente online. Bueno, trabajamos con e-tailers que nos pueden dar soporte para llegar a otros usuarios dentro de España, como puede ser Globo o Amazon incluso, pero el principal canal de venta es el canal propio digital. Al final, nuestro objetivo es llegar al público de forma directa, explicándole nuestra forma de ver la sexualidad y cómo poder disfrutar de nuestros productos. Por lo tanto, creemos en el canal directo. Vale, perfecto. ¿Y a nivel de países, porcentaje de top países? Principal España, no tanto como el 98%, pero sí que se acerca bastante a las cifras de 80-90%. México es nuestro segundo país en ventas y luego estamos en planes de internacionalización, sobre todo central en Europa y continente de América. Interesante. Luego profundizaremos en internacionalización en México y demás. ¿Y principal reto de crecimiento en los próximos dos años? ¿Cómo dirías? Por un lado, toda la parte de fidelización. Al final, hemos conseguido en estos últimos años captar una base muy importante de clientes y nuestro reto ahora es que sigan con nosotros y que sigamos siendo relevantes para ello. Y por otro lado, también, la parte de internacionalización. Cómo seguir expandiendo la marca a nivel mundial, adaptándolo, obvio, a cada mercado, que es un sector que requiere mucho trabajo. Sí, además, temas culturales entiendo que tiene que haber curiosos. Sí, 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 sí. Es un trabajo muy interesante. Mola, muy interesante. Seguro que pese a llevar el placer muy lejos, eso mola. Paco, en vuestro caso, difínenos, cuéntanos, Hof. Pues muy rápido, bueno, Hof, somos una marca de seis años de venta de sneakers, zapatillas, en el que, bueno, Fran lo explica mucho mejor, nuestro CEO, pero básicamente en un mundo en el que estaba muy copado por las sneakers blancas, tres marcas que todos llevábamos, y, bueno, le metieron un punto de color, es una marca muy ligada al arte, al diseño, con mucha inspiración en diferentes ciudades, la serigrafía en las suelas también nos caracteriza mucho, y, bueno, una sneaker de calidad y a un precio asequible, creo que fueron las claves del éxito de Hof y que nos ha hecho crecer bastante durante los últimos años. Ahora estamos también con otras categorías de producto, también con sandalias que están funcionando muy bien, incluso alguna pequeña cápsula de alguna colección de ropas vamos un poco ampliando, gracias al conocimiento de la marca, ampliando otras categorías dentro de la moda. Qué chulo, bueno, aparte dice crecimiento, seis años, pero las cifras, cuéntanos las cifras porque asustan, facturación 22 y 23. Asustan un poco porque el último ejercicio del pasado, de hecho acabamos de cerrar ejercicio fiscal ahora en abril, o sea, que es muy reciente, y el anterior ejercicio habíamos cerrado con 22 millones de euros de facturación, hemos acabado este con casi 47 millones, o sea, es una barbaridad, un año el crecimiento que ha tenido a nivel de facturación, a nivel de presencia de tiendas físicas, de tener, pues eso hace dos años, o hace un año y medio prácticamente una tienda en Madrid, en Velázquez, estamos ahora con 16 tiendas en toda España, la verdad que sí, asustó un poco, pero bueno, también como decía Xavi, con ganas de más, y bueno, como hice un compañero allí, el Sky is not the limit, que es un poco nuestro lema, que siempre sí queremos un poco más, y la verdad que muy contentos con el proyecto. El growth del bueno, este es crecimiento a tope. A nivel de omnicanalidad, o sea, de porcentaje de venta por canales, más o menos. Sí, es curioso porque es una marca que comenzó vendiendo online, era una marca nativa digital totalmente, y sí que luego abordaremos un poco la parte de omnicanalidad, que nosotros vendemos ya en, tanto en wholesale, multicanal, como en tienda física, como en retail y en online. Y a pesar de ser una marca que comenzó solamente digital, nuestro peso ahora mismo, nuestro gran peso de ventas, viene de wholesale, más de un 50%, aproximadamente un 55%, o sea, se ha hecho gran parte del crecimiento, ha venido por todo el desarrollo en multimarca. Y los otros dos canales, retail y online, pues te diría, estamos aproximadamente un 25% online, lo que es venta directa online y marketplace, y otro 20% nuestras tiendas físicas, que también, lógicamente, vamos creciendo y irán cambiando todos estos pesos con los próximos años. Qué interesante, o sea, mola ver eso, que en tan poquito tiempo se transforma una marca digital a una marca con un porcentaje que parece más de una marca tradicional. Exactamente. Curioso. ¿Top 5 países y porcentaje? Pues lógicamente España, que es donde comenzamos, sigue siendo, copando, te diría, la mitad de la facturación. Y luego, curioso, ¿no? El siguiente país, Bélgica, un país que a lo mejor pensarías que no es el top 2, bueno, pues funciona la marca genial allí, realmente es nuestro segundo mercado a nivel de facturación. Y luego ya, pues lo tipo, ¿no? UK, Francia, Alemania, estamos también creciendo mucho, pero vamos, 50% todavía España. Tenemos ya cierto volumen en Estados Unidos, otros países, incluso fuera de Europa, pero todavía no es significativo. Realmente son, la siguiente pregunta es hacer, los planes de expansión van por ahí, ¿no? Por seguir expandiendo a nivel internacional y copando otros mercados. O sea, ratos de crecimiento, todo... Internacionalización a tope. A saco. Y sí, luego también, lógicamente, una marca como la nuestra y con muchas, ¿no? Con este crecimiento tan grande, bueno, pues también hay una cosa más interna de estructura, ¿no? De dejar las bases bien asentadas para que el crecimiento no te coma, ¿no? Porque vamos muy rápido y también hay un retorno en este sentido. Oye, ¿tenéis un objetivo de facturación en dos, tres años a la cabeza o no se puede decir? Lo tenemos, no sé si se puede decir o no, pero es muy grande. Va más o menos en línea con lo que hemos crecido el último año, pues eso para dentro de tres años. O sea, que si superas la barrera de los 100 millones, está en el punto de vista para 2025. Así que vamos a ver, vamos fuerte. Que lo veamos, que lo veamos, que eso mola. Inspira mucho, la verdad. Ojalá. Xavi, Pérez y Paola, bueno, que también vosotros vais cargaditos de crecimiento, cuéntanos. Sí, bueno, la compañía nació en 2014 y a nivel negocio el objetivo es democratizar el sector de la joyería. Es una marca muy ligada a la creatividad, muy ligada al diseño y, en definitiva, más hablando de la audiencia o del público, tenemos el objetivo de empoderar y acompañar a la mujer durante el día a día. Y con esto ya manejáis unos números ayudando a la mujer en el día a día muy fuertes, ¿no? ¿Facturación 22-23? La realidad es que, bueno, el año pasado cerramos con una cifra alrededor de 30 millones de euros y el objetivo de este año está en 45. Entonces, quizás no tan agresivo como Job, que le tengo mucho cariño, pero bueno, la realidad es que estamos contentos también. A nivel de países, sí que, por lo que vengo escuchando, tenemos los ingresos más fragmentados. Nosotros vendemos el 70, 65, 70% en Europa y el país que más representación tiene tiene alrededor de un 12-15%. Entonces, a nivel de países, España, Francia, Italia y Alemania serían los principales. Luego ya viene UK, hay US, China, Australia, Canadá y, bueno, el resto. Conquistando el mundo, ¿eh? País a país. Y a nivel de canales, ¿cuál sería el principal? Es un poco a la inversa que Job. A nivel de ingresos, el online representa el 65% del negocio. Luego todavía viene distribución, que tenemos tanto con wholesale y en directo, que lo llevamos. Y ahora estamos en plena expansión de retail. La idea o el objetivo de la compañía es que retail empiece a pesar bastante más. Empezamos a abrir tiendas el año pasado, la primera fue en Barcelona, y ahora ya tenemos en distintas ciudades españolas, en Londres y en Milán, que vamos a abrir este mes también. Qué chulo. ¿Y retos de crecimiento? Bueno, sin duda a nivel compañía es la expansión en retail. Yo creo que la capilaridad de la marca y la aceptación está más que probada, entonces es hacerle o ponerle más fácil al cliente para que compre. Luego a nivel digital, también como comentaban, fidelización, personalización, en sí para suplir un poco los costes de captación que todos estamos viendo. Qué chulo. A todo gas. Qué gusto de escucharos. Alberto, cuéntanos tú sobre Tropic Fill. Pues, bueno, nosotros nacimos en 2017 con la idea de crear la marca líder en equipamiento y productos para ir de viaje. Arrancamos en la categoría de calzado con una campaña en Kickstarter que la verdad fue un éxito por encima de lo esperado. Eso nos permitió empezar a soñar a lo grande, empezar a soñar lo que en inglés llaman el Building a Category Leading Brand y ese sueño es a día de hoy lo que perseguimos, vestir al viajero de los pies a la cabeza, ofrecerles inspiración e innovación para viajar de una manera más auténtica y responsable. Con todo esto, contestando un poco las preguntas porque soy el último y me las he podido ir aprendiendo de memoria, así te evito el peaje. Hemos conseguido, cerramos el año 2022 con 22 millones de euros de facturación, de los cuales el 96% vienen de nuestro canal online. Estamos ahora en un pleno proyecto de expansión, omnicanal, y a diferencia que el resto, nosotros hablamos sobre todo de estrategia de localización. Muy parecido al proyecto, a la marca de P de Paola, nosotros tenemos las ventas hiper repartidas por el mundo. Estados Unidos es nuestro principal mercado con más de un 20% de la facturación. Alemania, Reino Unido, Países Bajos y España. Y el gran reto para construir este network effect y conseguir crecer de manera más sostenible está el de darse a conocer en mercados muy concretos y localizados. Creemos que esta estrategia es la que nos tendría que ayudar a conseguir los 30 millones de euros de facturación que estamos proyectando en este año y poder mantener estos ritmos de crecimiento. Alberto más tiene la capacidad, como habéis visto, de contestar todas las preguntas, hilándolas muy bien y en orden. Perfecto. Yo necesito apuntes, pero Alberto no. Nos vamos a quedar con Alberto. Y ahora te lanzo la primera pregunta. Tendremos un bloque, vamos a hablar de omnicanalidad. Cuando hablábamos, preparando un poco esta mesa, planteamos, oye, ¿cuáles son los retos de vosotros como marcas para crecimiento? Bueno, salían tres grandes bloques, por decirlo así. Uno, que son prácticamente esta pregunta, ¿no? Una omnicanalidad, al final crecimiento no solo en digital, sino en tiendas, wholesale y otros canales. Internacionalización y luego también tocaremos un poco al final quizás una parte de creación de contenidos y cómo está un poco cambiando todo esto y quizás algo de apuntamos CREO, conversión y demás. Pero en todas, que es curioso, marcas tradicionales como Castañer, que vienen del wholesale, marcas nativas digitales, como sois muchos de vosotros, es como que han convergido todo el mundo en un momento en el que todos estamos haciendo lo mismo, más o menos, que ya es diversificar en canales. Y por aquí van un poco los tiros. Alberto, empezamos por ti, por cambiar el orden, pero también porque seguramente, por lo que has dicho, vuestra estrategia, vuestra forma de acercaros a omnicanalidad va a ser distinta, porque al final tenéis mucha presencia en muchos países distintos, pero no está tan condensado como, a lo mejor pueda ser Nacho, que tiene una mayor presencia en España, entonces la forma de acercarse a creación de tiendas es distinta. ¿Cuál va a ser vuestra estrategia? ¿Cómo planteas tú la estrategia omnicanal? ¿Cómo piensas en abrir tiendas, no abrir tiendas? ¿Cuál es esa forma de pensar? O sea, nos ha llevado bastante tiempo encontrar el que a día de hoy creemos que es el modelo, la fórmula perfecta, la estrategia adecuada para llevar a cabo nuestra estrategia omnicanal. Nuestra hipótesis principal es que para triunfar has de estar ahí donde está tu cliente, o para realmente incrementar tu volumen de facturación y hacer cada vez más grande tu base de clientes y tu comunidad, has de ir a buscarlos allá donde realmente se encuentran y hacerlo realmente de una manera sostenible. Si quieres realmente crecer de manera sostenible, no hay nada más interesante que un día cenando cinco o seis amigos se encuentren para hablar del viaje que están organizando en verano y alguno de ellos diga, oye, pues yo me voy a comprar una mochila o unas zapatillas de Tropic Phil. Para llegar a ese nivel de condensación creo que es fundamental invertir en ciudades muy concretas y en países concretos. Los recursos de los que disponemos nosotros como empresa joven que invierte gran parte de su capital y de sus recursos en circulante para poder seguir creciendo es muy importante invertir adecuadamente. Nosotros hasta la fecha hemos tenido la fortuna de poder invertir en el canal digital para validar que el concepto de marca y el concepto de producto puede llegar a tener éxito en múltiples países, pero si queremos ahora hacer esta transición hacia un crecimiento mucho más orgánico de efecto network y de word of mouth es fundamental. Localizar y posicionar el logo de Tropic Phil y el producto de Tropic Phil en múltiples lugares de la ciudad de Barcelona, la ciudad de Madrid, Ámsterdam, Berlín, Múnich, Londres y esos nodos son tiendas de terceros, tiendas de outdoor en nuestro caso y tiendas lifestyle o concept stores, tiendas propias también y por supuesto acompañar ese esfuerzo en nuevos canales con el canal digital. Son mundos muy diferentes, a mí me parece dificilísimo el wholesale y el retail cuando hablamos con marcas que vienen de ahí y les parece dificilísimo el digital, creo que al final se trata de ser muy realistas con los tiempos de aprendizaje de cada canal y con las implicaciones también de cada modelo de negocio. A nosotros nos está costando coger el ritmo, pero bueno, el plan estratégico pasa por intentar ser la marca líder en el sector de viajes o en productos para ir de viaje en ciertas ciudades de Europa, principalmente ahora al medio plazo. Yo no. Voy a conectar una cosa y me voy a ir ahora a Nacho y a lo mejor me equivoco, pero percepción personal, yo me acuerdo, lo comentaba antes en la comida, yo vivía a las afueras de Madrid hasta hace un par de años y pasaba por la bici por Pozuelo cuando vosotros, a los dos años de que Nacho, Blue Banana, empezara a explotar y en Pozuelo, todos los chavales y yo, todos los chavales jóvenes y un señor mayor que iba en bici y llevamos camiseta de Blue Banana. Yo creo que vuestro enfoque de crecimiento ha sido quizás distinto al que ha dicho Tropic, es decir, yo me acuerdo de Tropic, esas campañas de crowdfunding con compradores de muchos países que os ha permitido mejor tener mucha visibilidad en muchos lados, pero mejor más dispersión del comprador. Sin embargo, yo tengo la sensación, Nacho, no sé cómo lo has vivido tú, de que vosotros habéis empezado concentrados en Madrid y habéis ido expandiéndoos como un virus, que eso, desde un punto de vista de estrategia de omnicanalidad, te cambia el planteamiento, porque sí, seguramente hayáis tenido más claros los puntos donde teníais que abrir. Conectando esto, no sé si lo ves así o no y cuál es vuestra forma de enfrentaros a esta estrategia omnicanalidad. Justo, yo creo que además Tropic y nosotros como que estamos buscando ahora mismo lo que tiene uno de lo que tiene otro, que está muy bien porque luego te voy a preguntar muchas cosas, Alberto, ya tengo la solución aquí. Justo, nosotros realmente lanzamos una marca 100% digital, lo que veíamos un poco era por el lanzamiento, nosotros al final veníamos de Madrid y empezamos a vender en la capital y poco a poco nos fuimos yendo a otras comunidades autónomas. Y poco a poco fuimos creciendo, vimos dónde iba funcionando mejor el producto y a raíz de eso ya con una base importante de clientes fue cuando empezamos a plantear el plan de retail y fuimos efectivamente lo que decías tú, a dónde está nuestro cliente, cuáles son las ciudades donde más vendemos, pues Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y esas fueron las primeras cuatro tiendas que abrimos y poco a poco en España sigue siendo esa un poco la estrategia, es decir, cuáles son los sitios donde más vendemos y ahí es donde estamos posicionándonos. Perfecto. Siempre es un análisis basado en dónde tengo mi audiencia actual y ahí abro tienda. Eso es. Y ahí no ha habido miedo porque, no lo sé, pero de capital, o sea, de comerte. De canibalización, de decir, oye, cómo me afecta el hecho de que si vendo en Pozuelo o abro una tienda en Pozuelo, que no es el caso, pero bueno, vendo en Madrid y abro una tienda en Fuencarral, cómo va a impactar esto en mis clientes. Ahora sí que es cierto que es pronto porque al final nosotros la primera tienda la abrimos en diciembre de 2020, o sea que realmente no hace muchísimo tiempo, pero todos los datos que hemos ido sacando en este tiempo nos incitan a pensar que eso lo que hace es que la gente nos conozca mucho más y por tanto el canal online se vea ventajado por esto. O sea, siempre a más, ¿no? Es decir, cuando abrís... O sea, entiendo que llegará un punto en el cual, lo hablábamos antes, que cumplamos un cupo y digamos, oye, pues hasta aquí hemos llegado. Pero sí, lo que estamos viendo es que cada vez que abrimos en una ciudad de España la web en esa comunidad autónoma sigue creciendo. Qué bueno. Eso mola. Mira, me voy a llevar a Marta. En vuestro caso, claro, por lo que comentabas, sois muchísimo más digitales, pero sí que habéis hecho algún pinito en esta parte, ¿no? De tienda física, pop-up y demás. Sí. ¿Cómo pensáis? Es decir, cuéntanos un poquito ese pinito que habéis hecho, que es una forma, yo creo, de acercarse a la venta física y cuál es vuestro planteamiento a futuro. pues nosotros abrimos una pop-up en Gran Vía en estas Navidades, de hecho, durante la época de Black Friday y la campaña de compras de Navidad, pero principalmente está enfocada en notoriedad de marca. Al final, lo que intentamos era llevarnos toda la experiencia de marca que se respira en redes, en web, etcétera, en todos los canales que tenemos de contenido y llevarla a un sitio físico para ver cómo respondía nuestra comunidad y aparte, acompañarla con una selección de nuestros principales productos. Entonces, realmente, lo que nos permitió esa experiencia que fue muy gratificante es acercarnos a nuestra comunidad, entender qué era lo que buscaban y qué era lo que querían y cómo se relacionaban con nuestros productos, qué dudas tenían, qué miedos tenían, qué curiosidad tenían, porque al final había mucha gente que entraba solo para entender qué hacíamos, quiénes éramos y no sabía de dónde salíamos. Entonces, un poco la experiencia fue aprender de nuestra comunidad y aprender también cómo nos desarrollábamos nosotros dentro del mundo de tiendas físicas, porque al final nosotros no somos una tienda, bueno, una marca que podamos ir abriendo tiendas de forma escalable y rápida. Nosotros necesitamos, por un lado, llevar una imagen de marca muy fuerte que a día de hoy lo que tenemos más fuerte dentro de la compañía es la imagen que tenemos, gracias a un equipo de comunicación maravilloso y luego por otro lado tenemos que tener un personal dentro de una tienda muy capacitado para aconsejar productos y para entender bien el catálogo que tenemos. Nosotros a nivel online tenemos un equipo de atención al cliente que aparte de resolver incidencias están formados y especializados en recomendar productos a través de formaciones de sexología y de mucho conocimiento interno del producto. Por tanto, trasladar eso a una tienda física es complicado. Estos son retos que se nos plantean a cara futuro porque al final nosotros en un mercado como España en el que obviamente podemos llegar a más targets diversificando producto cambiando o ampliando canales de comunicación pero llegar a un punto en el que necesitaremos cambiar probablemente al modelo de tienda física y tendremos que entender muy bien cómo trasladar todo esto que estamos consiguiendo en el mundo digital a una tienda física para igualar o mejorar incluso la experiencia. Con esto que habéis aprendido teniendo en cuenta el producto que vendéis ¿el usuario necesita tanto a lo mejor esa experiencia física o es un producto que tiene comparado con unas zapatillas con una sudadera con una camiseta que a lo mejor no requiere tanto ¿tenéis algún input o algún dato en esta línea? Sí que es cierto que tenemos muchos clientes muy distintos gente que no ha comprado nunca un juguete y no sabe por dónde empezar y luego gente que es experta y que nos conoce desde hace mucho tiempo y que al final sabe perfectamente a lo que va lo que sí que vemos es que hay mucha compra que responde a una necesidad por tanto al alejarnos también del tipo de producto que tenemos todos en mente antiguo y muy anclado en algo más oscuro o más oculto al final nosotros somos una explosión de color y creatividad y lo que buscamos es de alguna forma no tener formas muy realistas entonces es muy complicado que la gente entienda el producto y tal y hemos visto en la tienda física que cuando explicas cómo funciona algo la gente flipa o sea realmente es como guau pero esto funciona así también se puede usar para esto también lo puedo usar con mi pareja por tanto la venta acompañada nos resulta mucho mejor y nos fideliza mucho más que una venta autónoma de alguna forma que chulo pues mira mola al final siempre hay aprendizajes en estos procesos y tenéis algún timing de oye cuando pensáis tener tiendas o es algo que todavía no está decidido está la verdad es que no está decidido por lo que te digo pero al final es trasladar la marca a un espacio físico nos resulta muy complejo seguramente con un coste muy elevado por tanto hay que mirar muy bien los números pero no está a corto plazo pero probablemente sí que se tenga en cuenta a nivel de diversificación de crecimiento en España más pronto que tarde bien eso significa ya está cerquita está cerquita nos falta poco la verdad que mola Paco en vuestro caso cuéntanos un poco estrategia Omnicamap y un poco focalizada en cómo habéis reventado el wholesale al final ¿qué te marca distinto a nivel estratégico tener esta apuesta tan fuerte en wholesale versus a lo mejor una apuesta con un canal digital más fuerte o incluso con tiendas claramente el canal wholesale lo que te da es una capacidad de llegar a muchos sitios una capilaridad muchísimo más más grande que cualquier otro canal al final tú puedes tener una presencia en un país en una ciudad en un montón de puntos de ventas que tú con tiendas propias pues no podrías abarcarlo y que incluso en digital ojalá no podríamos decir bueno por online llegamos a todo bueno todavía el 100% de las ventas no está ocupado por online todavía hay mucha gente que prefiere esa experiencia en tienda física o que prefiere las mezcladas experiencias y yo creo que es eso básicamente a través de canal wholesale lo que nos permite y a través de un plan también muy agresivo y luego nos olvidemos al final hay un producto que gusta detrás cuando tú vas a un canal wholesale y van nuestros compañeros a presentar el producto y a venderlo en determinados países que ni si conoce la marca pues tiene que gustar el producto cuando alguien lo ve en las ferias de calzado y demás tiene que gustar para que ellos lo compren y puedan a su vez venderlo a sus clientes entonces te diría que básicamente eso nos ayuda muchísimo nosotros que además como te decía empezamos en digital tienes la información de dónde se está vendiendo el producto con esa información y con la información del canal wholesale que también sabes que está funcionando tienes el feedback de todos estos agentes todas estas tiendas multimarca corners etc tienes la información también para luego decidir oye merece la pena ahora abrir una tienda propia en esta ciudad o en este sitio y el objetivo con esa apertura de la tienda propia un poco lo que estamos comentando al final yo creo que es es decir la marca está aquí es crear esa cercanía con el consumidor creo que es algo además con marcas como casi todas las que estamos aquí que somos marcas jóvenes pues creo que incluso crea cierta sensación de seguridad de decir oye esto es algo real parece un poco raro pero bueno nuestro cliente además no es un cliente tampoco de 18 años o muy joven yo creo que siempre te da ese plus de seguridad esta gente está aquí una tienda puedo ir además el calzado y la ropa bueno ya estamos más que acostumbrados todos a vender moda y a comprar moda online pero bueno siempre tener la posibilidad de ir a la tienda de volverlo de probarlo de verlo pues todo esto es bienvenido insisto nosotros a nivel nacional 16 tiendas el último año hablábamos antes de canibalización de ventas online tampoco yo coincido con él no hemos notado de hecho hemos crecido a doble dígito en España antes no teníamos tienda tenemos 16 bueno hemos seguido creciendo en online a doble dígito las ventas realmente no hemos notado al contrario yo creo que se refuerza la marca en estas zonas y de hecho ahora el planteamiento es abrir también tiendas propias en Europa vamos a abrir en Londres en París y en Lisboa y la idea ahí quizás sí que hay un punto diferente ya no solamente establecer esa marca en estos países que no somos tan conocidos pero incluso son ciudades que estratégicamente están seleccionadas poniendo la mira un poco en otros mercados en mercados asiáticos por el turismo etcétera también crear decir oye pues vamos como dentro de X tiempo vamos a empezar a crear presencia en estos mercados es un punto también de conexión de empezar a crear marca para esos mercados que te quedan más lejanos y que es más difícil por temas logísticos y por costes pues empezar a hacer una venta directa tiene todo el sentido y tú desde el punto de vista digital cuando vais a abrir estas tiendas físicas en estas localizaciones donde la marca ya puede empezar a ser conocida pero no tanto tú cómo te enfrentas que hay un plan digital para respaldar la visibilidad cómo se hace para claro no abrir una tienda en un sitio donde de repente no tengas tráfico la gente no te conozca porque eso también es complicado si no estos nuestros compañeros del equipo de crecimiento y expansión lógicamente miren todas las variables que hacen falta a nivel de tráfico de qué marcas hay yo creo que cogen las variables de lo que podemos aportar nosotros a nivel de digital de información que tenemos de que está funcionando y toda esa información más tradicional entre comillas que los especialistas conocen mucho mejor que yo de oye aquí es donde tenemos que estar no que están haciendo las marcas de referencia para nosotros les ha funcionado no quién está en esta calle quién está en la otra bueno pues todo este tipo de variables que al final hacen seleccionar aquí es donde está la oportunidad luego ver lógicamente el tema de costes y bueno es un poco la manera de decidir dónde poner el siguiente punto la siguiente chincheta está en mapa de las películas y también desde el punto de vista de digital cómo de distinto o qué cosas tienes que tener en cuenta para aquellos que se enfrenten por ejemplo sobre todo marcas nativas digitales que se planteen abrir un canal wholesale que cambian las reglas del juego desde un punto de vista digital tienes que tener en cuenta algo hay que tener en cuenta oye pues sé que por ejemplo los costes son distintos los márgenes que son distintos los tiempos con los que tú conoces el producto que vas a hacer a lo mejor son distintos porque wholesale te compra antes yo no sé si eso afecta a tú cuando definen la estrategia digital ¿cómo te afecta? si se afecta aquí a todo seguro que a ninguno sorprende pues imagínate si de repente vas a vender el corte inglés Amazon por poner el ejemplo de tal cualquier bicharraco de estos a vender tu producto y a invertir en digital en publicidad digital pues qué nos va a pasar que al final los CPCs empiezan y todos los costes empiezan a subir es un poco esa competencia que tampoco es competencia porque es tu producto pero claro que afecta lógicamente no ser el único en tu mercado en tu ámbito en tu canal pues lógicamente afecta y empiezan ya los conflictos entre conflictos entre comillas entre canales típico ya no puedes tener esa libertad entre comillas oye vamos a hacer un mix is on sale más allá de que esté dentro de tu de tu ADN de marca o no pero si necesitas hacerlo pues cuidado porque ya hay un canal que puedes afectar bueno esto los que estáis en con mucha presencia de wholesale sabéis lo que es y bueno ya un poco las reglas cambian y ya no tienes esa libertad entre comillas de decir bueno yo vendo online y más o menos marco yo las reglas voy adaptándome a lo que necesito dentro de mi contexto de marca bueno aquí ya juegan otros temas que antes no estaban encima de la mesa o sea ya es mucho más estratégico ya tienes ahí un ver dónde vienen los ejércitos vas colocando tus tiendas exactamente si más o menos va por ahí ya tienes que pensarlo todo de una manera más global aunque si estés con la parte digital o tiendas o wholesale tenemos que mirar todos por el bien común lógicamente de la empresa y de la marca y bueno y ver en qué momento hacer qué acciones y de qué manera sin que perjudique demasiado o beneficie al otro bueno al final es una visión mucho más transversal yo en otras marcas que he estado también de este tipo con diferentes canales es siempre lo mismo no es algo nuevo tampoco pues mola es mola a ratos a ratos duro cuando viene bien cuando viene buenas Xavi de PD Paola en vuestro caso lo mismo como enfrentas tú la estrategia omnicanal y además entiendo en vuestro caso hay un por movimientos que se está haciendo como un trapase a lo mejor de fuerza en online a fuerza en retail ¿cómo lo abordas? ¿cómo está cambiando tu forma de ver la estrategia o de tener en cuenta todo esto? bueno parecido a Dehoff también empezamos con wholesale ya hace bastantes años estoy de acuerdo que al final te aseguro una capilaridad a nivel de conocimiento de marca en las ciudades y un flujo de una P&L más sostenible por lo que comentábamos por tema de modelo de negocio no tiene tanta necesidad de marketing como puede tener una unidad de negocio digital y ahora estamos con plena expansión retail uno de los criterios básicos que hacemos es medir los clientes que tenemos por el total de la población que existe en la ciudad tienes un cierto grado de penetración en sí que te da un indicador de si ahí tu cliente le gusta la marca o no obviamente luego lo ponderas por volumen porque puedes tener mucha penetración en un lugar de dos habitantes que quizás no es lo deseado luego también lo comentaba a partir de esta métrica que es más científica tienes aspectos más cualitativos si el público viene por orgánico si hay una repetición qué ticket medio tiene qué conversión te puedes hacer una idea de si este grado de penetración es cualitativa y sana para abrir una tienda ahí esto sería un poco el criterio obviamente luego hay temas que también lo comentaba Paco los profesionales en sí de expansión miden si el set de competitivo en la ciudad es atractivo si la localización donde tenemos la posibilidad de situarnos machea con el resto de marcas que están alrededor en definitiva hay unos criterios pues que te dan inputs positivos la forma de hacer marketing obviamente cambia porque desde que tienes un punto de venta físico a todo el tema de drive to store que no es una palabreja que porque sí o inventada por nosotros pues has de hacer acciones localizadas primero para capitalizar el cliente que tienes digital ahí que te vaya a la tienda y luego para que en definitiva la gente que todavía no conoce la marca pues sea más conocida y la verdad es que a nosotros pues la experiencia es muy positiva también como su caso estamos viendo que en las ciudades donde tenemos presencia de retail la conversión es mejor tenemos más tráfico orgánico y no solo esto la tipología de cliente cambia en nuestro caso la edad es mucho más elevada el ticket medio está alrededor de un 30-40% superior porque en definitiva el UPT es mejor por la compra asistida en definitiva pues de momento bastante bien bastante bien mola bueno estoy estando con las palancas para conseguirlo hablamos el otro día que no sé si lo entendí bien que hay una parte de cambias inversión en marketing digital pues las inversiones en tienda que tienes que tener en cuenta sí ¿sigo? sí ah vale bueno él también lo ha dicho que creo que también es un DG que tenemos todos que los recursos pues son limitados de momento entonces se trata de decisión todo lo que poníamos en parte de lo que poníamos en marketing pues ahora va a CAPEX para las tiendas claro también porque tengo la sensación y anteriormente habíamos hecho campañas offline bastante agresivas que se asemeja al CAPEX de una tienda por ejemplo y al final tienes un flujo de ingresos una relación con el cliente pero también tienes un cartel en un Prime Location 24-7 también es una herramienta de marketing offline entonces sí que es verdad que ha habido una distribución del presupuesto de lo que iba a marketing pues para para el plan de expansión claro es que cuando cuando lo escuchas parece obvio pero cuando lo piensas sin que te lo cuenten pues tampoco parece tan obvio al final yo creo que es una de las cosas que tienes que tener en cuenta como voy a redistribuir presupuestos y la apuesta que vas a hacer o sea que guay mola he dejado a Xavi Castañer para el final no por otra cosa sino por el hecho de que claro yo creo que es casi la visión al revés de lo que hemos estado hablando hasta ahora es decir también hay una apuesta omnicanal y quiero que te cuentes un poquito cómo estás planteando esa estrategia y entiendo que a veces seguramente tu reto esté un poco cambiado es decir tienes mucha más experiencia en wholesale en retail que en digital y a lo mejor los acercamientos son distintos total mira ponte a pensar que Castañer empezó básicamente con wholesale ¿vale? era un modelo de negocio entiendo que fácil para la compañía porque fabricábamos bajo pedido no teníamos apenas riesgo ¿no? hostia venía un wholesale y te compraba 10.000 pares te pagaba y tú con ese dinero fabricabas y se lo entregabas hostia un modelo cojonudo ¿qué pasa? que esto evoluciona y dices hostia es que ahora hay que poner tiendas físicas y tiendas físicas que somos una marca que fabricamos alpargatas y estamos orientados prácticamente al verano y son verano 4 o 5 meses al año y que la tienda física tienes que pagar un alquiler los 12 meses del año bueno y ya hostia no primer dolor de cabeza para la marca y hostia 12 meses para un alquiler cuando vamos a vender prácticamente 4 o 5 meses al año ahí también empezamos a reinventarnos y vamos a lanzar colección de invierno hostia si no ¿para qué tenemos tiendas físicas? y creamos colección de invierno y ya llevamos unos cuantos años pues dando a conocer la colección de invierno pero el peso no tiene nada que ver y luego viene otra complicación más para la marca que es hostia que aparece e-commerce aparece ¿no? otro canal nuevo que no existía que es el online bueno pues vamos a montar una tienda online y hostia y esta tienda online a ver cómo se alimenta o a ver cómo se integra en esos dos canales que a día de hoy estamos conviviendo ¿no? que era el wholesale que llevamos muy bien y muy tranquilos y este retail que hostia tenemos unos productos en estas tiendas que no sabemos muy bien cómo amortizar ¿no? esta inversión entonces bueno evoluciona un poquito el mundo e-commerce y aparece ya estamos ya hablando de la omnicanalidad ¿no? que estamos en distintos canales pero que al sacarle jugo a la omnicanalidad es como integramos estos canales de venta ¿no? y sacarle ¿no? un mejor partido y ahí estamos ahora en esta lucha ¿no? nosotros como marca tradicional ¿no? que hemos llevado este trayectore como canal online el último en implantarse ahora estamos viendo ¿no? y ojo otro tema añadido que nosotros somos fabricantes de calzado vendemos calzado ¿no? que Paco nos conoce bien que tenemos siete tallas de cada modelo y eso a nivel de profundidad ¿no? es complicado manejarse a nivel de volúmenes de stock ¿no? es decir aquí no le ha pasado ¿no? que va a una zapatería y hostia y no encuentra su talla entonces esto nos pasa en las tiendas pero también nos pasa mucho en la tienda online ¿no? que si nos quedan agotadas ciertas tallas y ahí tenemos una carencia a nivel de venta pero a la vez esa venta esa talla que no nos falta las tenemos repartidas en tiendas físicas coño ahí hay ¿no? la primera bombilla que se ilumina y dice hostia ¿cómo podemos tener stock en Madrid y un tío que online está comprando en Barcelona no se lo puedo servir ese pedido y ahí gracias ¿no? a la tecnología y a los colegas de Shopify pues bueno tenemos unos mecanismos que nos permiten ¿no? tener todo ese stock sincronizado y movilizado movilizado ¿vale? para poder estar disponible en cualquier punto de venta entonces hostia ahora desde online tenemos visibilidad del stock del almacén central pero también de las tiendas e incluso al revés ¿no? de las tiendas también vemos el stock del resto de tiendas y del online con lo que eso nos ha permitido hostia realmente tener un crecimiento importante sobre todo online al tener disponible todo el stock que teníamos inmovilizado ¿no? en las distintas tiendas físicas y aquí un poco la aventura o la historia ¿no? de la marca hasta este punto que estamos en plena integración ¿eh? y lo estamos llevando a cabo y realmente nos está funcionando muy bien y al siguiente paso también el próximo paso integral será holsing ¿no? estamos hablando de integración de canales y como no algo más complejo ¿no? que es hostia que es un stock que ya lo ha comprado otra empresa que es tuyo ¿cómo lo integras para darle un mejor servicio al wholesaler? y eso un poco estamos ya viendo ¿no? opciones para año siguiente para poder completar ¿no? la colección a los wholesalers a través de estas de estas herramientas es que esto que que estás contando y que nos contabas antes también un poco en la comida tiene un impacto en números de negocio es decir capitalizas mejor el stock que tiene ¿no? no es solo de una visión unificada del stock sino que de repente la marca con el mismo stock puedes vender más correcto incluso casi nos permite fabricar no fabricar menos pero si mucho más amortizable el stock que fabricamos el producto que fabricamos de hecho la temporada pasada el verano pasado ya fue ¿no? el primer verano que trabajamos con esos stocks integrados y para dar un dato uno de cada tres pedidos que nos entró online se expedieron desde tiendas con el gran crecimiento ¿no? que es la facturación online en este caso que chulo las tiendas ahí con los pedidos ¿no? a ratos bueno claro exacto aquí también es otro cambio de chip para las tiendas porque pasan a ser ¿no? de simples tiendas vendedoras a ser pequeños almacenes con bueno materiales de cajas de e-commerce un almacén si hay espacio necesitas un almacén específico ¿no? para poder preparar y hacer el picking de los pedidos entonces también te comentaba antes nos encontramos por ejemplo en Madrid hostia que llegaba el lunes y entraban dos horas antes los compañeros de tiendas de Madrid para preparar los pedidos desde el fin de semana que habían caído en la tienda de Madrid preparaban tantos pedidos que quedaban las cajas llenas y no tenían acceso al almacén para poder vender físicamente bueno son batallitas o aventuras que nos pasan por ni la experiencia también ¿en vuestro caso ha sentido que el reto luego está en llevar a esa gente de la tienda que os conoce en Holzer en tienda física digital o es algo que nos preocupa tanto el que también nos compren en digital si nosotros hablabais antes de con una presencia retail evidentemente potencia marca y al general te genera o te debe generar más tráfico online incluso conversiones a nosotros nos pasa sobre todo en la parte de wholesale que tenemos mucho más peso y ahí donde realmente estamos presentes en wholesale hay mucho más tráfico y conversión en digital por eso os decía al inicio que estamos muy bien posicionados a nivel wholesale en Francia e Italia pero realmente las ventas online no son el balance no es el mismo que la presencia física entonces ahí sí que queremos detectar cuál es el problema porque por regla general donde estamos presentes se conoce la marca y hay intención de búsqueda de la marca en internet ese branding que es además de ventas branding perfecto mola un reto Marta vamos a saltar a internacionalización y tiro contigo lo decías tenéis el platanomelón en México también funcionando muy muy bien y en Europa cómo abordáis la venta por ejemplo en México porque yo creo que México es un sitio paradigmático porque todos los españoles decimos vamos a México que hablan español y luego yo todos los que conozco que han ido para allá pues te dicen no es lo mismo es otro país no tiene nada que ver no la verdad es que además es un mercado con muchísimo potencial porque es enorme o sea realmente si triunfas en México tienes asegurado un negocio muy importante pero claro nosotros antes de llegar a ser líderes en México hemos fallado en otros mercados y hemos aprendido muchas cosas entonces lo que trabajamos mucho es tenemos un equipo propio de internacionalización que trabaja pues el análisis y las oportunidades de mercados que podemos ver relevantes y no solo a oportunidad de negocio sino también a oportunidad de marca y a oportunidad de sector porque al final no es lo mismo haber una tienda de joyas o de zapatillas que una marca como la nuestra entonces hay muchos países que obviamente no reciben bien este tipo de contenido o están todavía en un momento de educación sexual con todavía que no esté tan democratizado como puede ser España entonces realmente hay un análisis a nivel mercado como han comentado los compañeros pero también hay un análisis de marca y de madurez del mercado en cuanto a la naturalización y educación sexual del entorno entonces en México la verdad es que es un mercado que aunque no sea España se parece mucho a España hace unos años nos está yendo muy bien porque poco a poco vamos implementando pues estrategias de comunicación vamos ampliando el catálogo de producto pero lo trabajamos desde allí la clave es trabajar el mercado directamente desde donde ocurren las cosas al final lo que decían los compañeros estar donde realmente está tu cliente y entender sus necesidades y ir al ritmo de tu cliente pues es lo que nos está funcionando mejor entonces a día de hoy México se gestiona directamente desde allí compartimos muchas estrategias a nivel global pero a nivel de internacionalización lo que nos ha funcionado mejor es tener un equipo que desarrolla el negocio allí obviamente en Europa lo que estamos trabajando es centralizado en las oficinas de aquí de Barcelona pues toda la parte más de internacionalización más cercana al final un cliente probablemente de Francia o de Italia sea mucho más similar al español y no haga falta irnos al mercado pero bueno si hay que irse va pero la idea es un poco pues acercarnos al cliente si tenemos que estar allí y si no desde aquí y trabajando pues cada mercado con las necesidades que tiene sobre todo muy muy centrados en la madurez del mercado a nivel de educación sexual y políticas que puede tener en el entorno de la sexualidad que es algo que hay que tener muy en cuenta es que choca un poco por eso no te dice pero choca dice me voy a Francia o sea me voy aquí al lado por países europeos que suenan para otros sectores más alejados pero para nosotros están más cercanos totalmente que un México que culturalmente pensamos que está más cercano totalmente sí sí y a nivel a nivel cultural pues México funcionaba bien pero bueno otros en su momento otros mercados latinoamericanos no funcionaron también entonces hay que entender realmente que hay muchísimas realidades dentro de un mismo continente incluso dentro de un mismo país porque el otro día lo comentábamos que a lo mejor en la parte del norte de Europa de Europa perdón en la parte del norte de México nos cuesta mucho más vender que en la parte del sur entonces entender realmente pues lo que decían dónde está el cliente y adaptar esa comunicación y esos mensajes para conseguir captar al máximo posible nuestro objetivo ahora y es pura captación con el equipo que tenemos perfecto luego a nivel operativo como de complicado es porque en México no es tan fácil no puede servir desde aquí no 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 o sea realmente estamos abriendo almacenes cerca de donde estamos expandiéndonos ahora tenemos un almacén en Francia para servir Europa realmente que a nivel regulación nos va mejor que lo que tenemos aquí en España que en España tenemos un almacén en Madrid que nos permite una capilaridad muy buena en todas las comunidades autónomas y luego para la parte de América tanto bueno lo que tenemos ahora en México tenemos un almacén también allí y estamos viendo cómo estructurar a nivel logístico toda la parte de expansión porque además la regulación de este tipo de productos no es la misma que lo que puede ser un retail o lo que pueden ser unas joyas hay que ir con mucho cuidado y hay que pasar muchos controles de calidad y tenemos también una parte de producción muy fuerte que también trabaja en ello mola parece tal pero empiezas a rascar y hay mil detalles que tienes que tener en cuenta sí, sí al final también yo llevo muchos años también trabajando en la parte más de moda y de retail y no tiene nada que ver al final no es abrir una tienda y ver qué tal funciona sino es una parte muy importante de marca de educación de mercado del producto que va a ser adecuado cómo vamos a presentar el producto o sea que realmente nos centramos mucho en marca y producto y luego pensamos un poco el equipo de internacionalización trabaja muy bien puesto a esta parte de cómo estratégicamente entrar en el mercado tanto a nivel de marca como a nivel logístico y de producto mola hacéis un buen curro sí, sí Paco en vuestro caso ¿cómo afrontáis la estrategia de internacionalización? nos has contado ya un poquito algunas ubicaciones donde estáis abriendo pero no sé si estratégicamente hablando hay países que les tenéis ya puestos la mira ¿cuáles son esos procesos? sí un poco bueno lo que comentábamos antes al final en el ADN de HOF está lo digital sobre todo y bueno se ha hecho durante estos años mucho trabajo de venta en diferentes países y hemos ido probando también está muy en nuestro ADN el buscar la rentabilidad puede ser un poco obvio parecer obvio pero realmente en veces casos que no es así pero nuestro objetivo no es vender sino es ganar dinero que es el que haría ser todas las empresas entonces cualquier estrategia que hacemos cualquier apertura o cualquier prueba en un país determinado al final miramos mucho que los márgenes de ENI que lo que estamos invirtiendo en marketing en costes de transporte almacenamiento aranceles, etc pues que al final todo nos hemos llevado alguna sorpresa ya por ejemplo en USA hace un año se empezó a vender oye la marca empezó a funcionar empezamos a invertir en publicidad digital genial que viene en USA y luego empiezan a unirlos enviamos desde aquí desde España y luego te das cuenta cuando a mí se apía en él que no es tan bonito entonces bueno ahora ya servimos desde allí tenemos allí producto en Estados Unidos en otros países en los que no tenemos todavía esa posibilidad de tener almaceno poder tener allí el producto y no sale rentable enviar desde aquí bueno pues ahí es donde nos aliamos con otros partners por ejemplo en México estáis hablando de México nosotros vendemos con Palacio de Hierro al final Hof tiene mucha presencia es una Palacio de Hierro es muy afina a una marca Hof a nuestro potencial cliente y ha sido la manera de entrar en el mercado y nos va muy bien y a partir de ahí pues empezamos ya a pensar oye lo que hablamos no es esquema mental de hemos entrado con un panel alguien que conoce el mercado nuestra marca está funcionando parece que encaja ahí te empiezas a plantear bueno vamos a vender ahora en digital online y cómo lo hacemos ¿merece la pena tener un almacén allí o con algún tipo de panel de asociación para poder tener un producto y que no salga pues no rentable el enviar el producto desde aquí empiezas un poco ya a darle a la máquina con los diferentes especialistas para ver de qué manera tiene sentido una vez que sabes que tu producto llega a funcionar y que está funcionando ya con algún pues en este caso con Palacio de Hierro y así un poco este esquema mental que con México pues diría que es casi para todos al final en digital podemos vender en todos los sitios pero hay bueno pues piensa el ejemplo más más típico quizá que también he vivido en otros sitios es China vender en China pues todos seguramente queremos vender en China ahí sí que bueno decías tú en México tienes que tener alguien allí pues en China no es que tienes que tener alguien es que tienes que ser chino porque es totalmente distinto a lo que vivimos aquí sobre todo también en el ámbito digital y bueno y es otro proceso que hay que trabajar y que hay que hacer con más tiempo antes de dar el paso y el salto a un mercado que es tan diferente como el nuestro pero bueno por lo general yo diría que es eso es medir mucho si la marca y el producto va a funcionar que eso te lo puede dar un canal digital te lo puede dar un wholesale sobre todo como hablábamos antes con esa capacidad que tenemos de que llegue la marca a través de otros grandes socios o colaboradores y una vez que ves que tu producto tiene tirón y funciona pues ya te empiezas a plantear tema de costes y pues dar todos los pasos para poder hacer una venta eficiente allí ya sea con tienda propia física o vender incluso digital que insisto el servir desde España pues no se puede hacer no es rentable hacerlo en cualquier parte del mundo lógicamente con lo que has dicho si lo puedes decir pero tenéis una pianel por país tenéis pianel por canal porque claro cuando empiezas a cruzar canales y países de esta forma hasta cuando decimos vender rentable que parece obvio ejecútalo controlalo y síguelo contestando muy grave te preguntas si tenemos pianel de todo a ver que hacemos una pregunta vamos a hacer una pianel para tal vamos a hacer una pianel para ver si cobramos o no cobramos cobramos más o menos las devoluciones hay pianel para todo y llegamos incluso en el área digital llegamos muy al detalle lo que vendemos cada día en cada país lo que invertimos la rentabilidad que nos da los márgenes de producto lo que hemos vendido lo llevamos muy al detalle y es la clave que es una clave del éxito también y es mérito del equipo que ha estado en HOF estos años el llegar a este punto cualquier paso que damos está más que calculado y si no es rentable se corta y también nosotros en digital somos muy flexibles cuando lo que está funcionando en un mercado pues genial le damos le damos publicidad le empezamos a dar esfuerzo y cuando vemos que empieza a flaquear porque suben mucho los costes o porque no está reaccionando en el mercado por circunstancias X pues se para y nos enfocamos en otro mercado o sea y realmente la flexibilidad en el canal digital es lo bueno que tiene que puedes ajustarte pero ya te digo pianel es para todo está más que más he controlado ahí lo bueno de tener un CEO y fundador de la marca que viene de banca pues imagínate de banca ya empezando por él ya es todo y yo creo que es muy bueno que una marca de este tipo tener esa visión más financiera y de negocio y también con nuestro equipo de financiero y todos los que estamos también que llevamos cierta experiencia pues ya sabemos siempre en algún momento nos hemos chocado con la realidad de la pianel y cuando ya ves eso es como que se abre otro mundo paralelo que ya las reglas son distintas es una realidad real es la realidad de hecho lo otro es un poco fantasía has dicho China ¿qué queréis hacer en China? ¿qué estáis haciendo? estamos pensando todavía no hay mucho más así que está está en la estrategia para los dos o tres años el meteros en China pero está todavía muy verde estamos todavía realmente empezando a darle vueltas y ver cómo y de qué manera y cuándo realmente no hay todavía un plan específico para China esto es el acercamiento de ir posicionándonos dentro de las personas asiáticas que viajan para estar sí bueno mira en parte te lo he dicho antes no te lo he dicho ahora pero sí es una de las cosas que estamos haciendo las decisiones de tiendas a nivel internacional pues tienen mucho de eso de empezar a posicionarte como marca para todos los mercados pero bueno yo creo que también por experiencias anteriores en otras marcas también he captado además que sí que se puso el pie en China al menos en ese momento a día de hoy en ese momento era totalmente necesario e imprescindible hacerlo de manos de un partner local y alguien que conozca el mercado y darle y decirle hazlo tú incluso a nivel digital o sea yo creo que lo he trabajado en alguna marca y tienes que tener gente y gente china y gente que conoce cómo funciona aquello porque es muy distinto y no puedes adaptar lo que haces e intentar no no aquí es otro esquema a todos los niveles es otro universo desde la manera en la que compran hasta en la que disfrutan del contenido y de cómo se hacen allí las cosas es totalmente distinto perfecto mola mola ya nos irás contando vamos a ver empezamos un poco a remolque de nuestro canal madre que es que es wholesale y sí que realmente donde hay presencia de la marca es donde realmente estamos detrás e invertimos para generar tráfico hacia la tienda online pero y a nivel de crecimiento de wholesale tampoco puedo decir mucho porque no tengo mucho conocimiento pero bueno llevamos como hoff de la mano de agentes que sí que que hay una estrategia pero que tampoco puedo hablar mucho de ello a nivel digital sí a nivel digital te digo es donde está presente porque al final nosotros bueno entiendo que muchos estamos aquí no vendemos un producto en sí sino vendemos una marca y realmente hay que tener notoriedad de marca en ese mercado para que se te conozca y ahí gracias a la capilaridad de wholesale pues tenemos esa visibilidad notoriedad y luego empujamos desde digital perfecto y cuando abordas una estrategia desde digital pues para empujar en una nueva localización donde habéis abierto un wholesale ¿cómo lo planteas? ¿tienes una serie de pasos que das o qué forma haces un análisis para saber qué es lo que tienes que hacer? si me ayudas no lo sé no lo tenemos para nada claro para nada estamos luchando con la parte de PPC pero se nos va de las manos luego estamos luchando con marketing con la parte de content generar content para el tema orgánico pero si alguien no sabe se ha dado con la tecla pues que nos lo que no me lo diga vale bueno pues ahora seguimos preguntando y a ver si alguien si alguien tiene la tecla que levante la mano pues entonces al otro Xavi Pede Paola ¿cómo abordáis esta estrategia internacional? nosotros a nivel digital primero empezamos en 2018 básicamente con un factor higiénico ¿no? que es incluyendo métodos de pago a divisas prepago de las tasas aduaneras en todos los países que existen ha habido sí por haber cuando teníamos este factor higiénico que es de experiencia de compra de cara al cliente empezamos a activar publicidad para ver realmente como decía Paco si teniendo en cuenta márgenes brutos de contribución hasta bajar al neto pues valía la pena meter más en ese país o insistir más y veíamos que había un product market fit interesante ¿no? esto nos llevó a escalar muchísimo en digital a nivel internacional como te he comentado antes también vendemos en China desde hace dos años que operamos en el mercado y desde hace ocho meses que estamos vendiendo en Tmall que es uno de los canales principales y bueno a nivel digital obviamente si vemos que hay una aceptación de la marca en un mercado intentamos buscar alguna agencia de PR empezamos a colaborar o buscamos un wholesaler que nos ayude a tener más penetración en el mercado en definitiva hay unos como unos pasos que vamos siguiendo para ganar y luego a nivel internacional perdón a nivel físico retail directo como os he dicho antes y también como el caso de Hof por ejemplo ayer abrimos en Riad estamos buscando partners locales también que tengan más conocimientos que nosotros en el mercado y nosotros poder aportar a nivel de marca tanto en Middle East como en Latam y un poco esta es la estrategia creo que también cuando tienes un footprint digital interesante o te has gastado vamos a ser francos bastante pasta para tener la marca presente ahí pues oye también hay un reconocimiento que ayuda a abrir puertas o sea que es dinero bien invertido yo digo que sí el financiero creo que no está muy de acuerdo pero sí hay que tirar luego el pianel ya que has dicho China y ha salido el tema antes ¿qué aprendizajes habéis tenido ahí? bueno mira el primero es que me llevo una sorpresa muy grande porque la inversión en marketing está totalmente girada el 90-95% se realiza en lo que es KOLs que son Key Opinion Leaders que serían las influencers al uso por contra del paid que aquí pues sí que se lleva bastante luego no compran en website directo tienes Tmall tienes Dogin que es el TikTok chino tienes Little Redbook que es como una especie de Instagram en definitiva las plataformas pues son completamente diferentes y luego te diría que nosotros al menos aquí sí que vemos que por mucha insistencia de marketing que hagamos en un producto el cliente ya tiene claro lo que quiere relativamente ahí sí que son mucho más influenciables es decir cuando una Key Opinion Leader pues sacas una campaña aunque no sea un bestseller vemos que ese producto es muy superior y en definitiva bueno como también comentaba costumbres canales plataformas todo es pues diferente 100% y lo gestionáis con un partner ahí tenemos un TeePee Partner que es un Tmall Partner actualmente solo es online tenemos un Bonded Warehouse que está en una zona de Guangzhou y de ahí podemos distribuir a Mainland China obviamente pagando pues las tasas de entrada y tal y quizás el próximo paso si tienes una una compañía ahí no me sale el nombre no sé puedes tener un almacén en lo que es Mainland y empezar a a servir desde allí pero bueno de momento lo estamos gestionando así tienes que ganártelo o sea hay que sí sí la verdad que es complicado y sobre todo tener a alguien que sepa realmente de canales y operativa pues es fundamental claro mola oye pues minimaster que nos has hecho rápido de venta en China mola gracias Nacho nosotros Nacho luego te va a preguntar cosas yo me estoy apuntando todo todo así vosotros internacional ¿cómo abordáis la estrategia que habéis aprendido y qué vais a hacer ahora? pues con los datos que te da al principio es asignatura pendiente claramente bueno nosotros siempre somos muy conscientes de que al final pues bueno lo habéis dicho antes yo creo que lo que lo que vendemos principalmente nosotros en Blue Bonin es una marca y lo que queremos que es esencial de cara a salir internacional es ese reconocimiento de marca entonces pensamos que esto que hemos conseguido en España nos ha llevado mucho tiempo muchos recursos y hemos hablado con mucha gente para ver todo este tipo de estrategias internacionales porque hay muchas visiones de entrar y vender en muchos países al mismo tiempo de toda la parte de paid o entrar al 100% en un país y distribuir ahí todos los recursos y como creemos que tiene sentido para nosotros teniendo en cuenta el tipo de cliente y el tipo de marca y por lo que hemos aprendido en España es hacer un poco de eso poquito a poco nosotros de cara al año que viene lo que estamos haciendo también lo han dicho todos antes yo creo llegar a México también con un partner de la mano de un partner local que al final lo que nos hace es toda la experiencia que tienen ellos ahí ellos son master franquiciados y nos van a ayudar a abrir las primeras ciendas físicas y acompañar esa parte de retail con parte digital por un lado esa es la parte de México y la parte de Europa así que nosotros en Portugal queremos empezar a bueno tenemos todos los datos un poco del digital que es poquito pero empezar a capitalizar con el corte inglés de Lisboa si es posible parte de wholesale también que creemos que tiene mucho sentido antes de empezar a abrir tiendas físicas que sería un poco el reto final pero eso pensamos que antes de abrir necesitamos generar muchísimo reconocimiento de marca que no tenemos y que en España sí que nos ha funcionado muy bien y que al final vemos que esa clave es la comunidad que hemos ido generando y que no podemos ir a tirarnos a la piscina me encantaría abrir una tienda en Londres en Berlín o en Milán pero que nosotros no creo que fuese a funcionar ese modelo pero fíjate busquéis ese reconocimiento de marca pero además por wholesale por lo que estás diciendo ya no apuestas por hacerse reconocimiento generando contenido marca puramente digital eso lo di por hecho que al final todo tiene que acompañar con un contenido y con la marca que estamos contando desde principalmente el digital pero que tiene que acompañar toda una estrategia más 360 vale o sea ahora ya lo ves como un global pero hay un cambio en la marca yo antes si me preguntas hace dos años te digo oye vamos a hacer ads y vamos a hacer contenido específico en México y ahora te digo vale genial pero además tiene que acompañar un wholesale un Liverpool un Palacio de Hierro y dos tiendas físicas si no lo veo más complicado y de hecho es que no lo sé lo que va a pasar porque te lo contaré dentro de dos años estaremos atentos pero por lo que entiendes es un efecto multiplicador al final hago todo y reimpacto a los usuarios o por un canal online porque sí que hemos hecho pruebecitas pero siempre lo decimos hemos hecho pruebas realmente no hemos hecho pruebas porque ha sido hace mucho tiempo no teníamos prácticamente presupuesto y el hacer una campaña de paid en Italia de repente un mes pues no te va a decir prácticamente nada entonces la sensación es que o vamos a fuego o nos vamos a casa bien a crecer a crecer a tope pues mola a por ello Alberto en vuestro caso claro quizás un poco girado porque vosotros están muy diversificados internacionalmente ¿cuál es vuestra estrategia a partir de ahora a nivel internacional? pues la realidad es que es intentar como decíamos ese efecto acabas de decir tú ese efecto multiplicador y la gran cuestión es el orden de los factores que no tengo una respuesta en nuestro caso también hemos hecho pues análisis de City Market Penetration lo estamos haciendo ahora por código postal a la pregunta de vale la pena invertir 50 o 60 mil euros en lonas en los aeropuertos de Barcelona o invertir esos 50 o 60 mil euros en CAPEX en una tienda no tenemos la respuesta ahora estamos en el aeropuerto mañana abriremos una tienda creo que es un poco prueba y error ¿no? en nuestro caso lo que tenemos claro es que hay que encontrar los partners adecuados para para cada uno de los canales poder pisar el acelerador creo que el dinero ¿no? que te puede aportar el wholesale por ejemplo es un dinero que puedes aprovechar después para seguir construyendo marca y HOF ¿no? en ese caso es el gran ejemplo ¿no? una empresa o una marca que ha conseguido ¿no? encontrar esa velocidad y aprovechar esos recursos que ha sabido generar y que la marca ha generado para acelerar en el retail propio ¿no? en nuestro caso pues estamos un poco buscando ese pulmón financiero que hasta la fecha pues han sido las ampliaciones de capital la realidad es que cuando analizamos ¿no? bien el sport país pues tiene mucho sentido también llevarlo el día de mañana a canales pero siendo muy consciente ¿no? que lo que tú inviertes en un canal repercute en el otro y que al final la pie en el que manda es la la global y la individual por país ¿no? en nuestro caso creemos muchísimo en el contenido creemos muchísimo en el paid para realmente dar a conocer la marca pero también para dar a conocer los valores el mensaje y los nuevos productos que lanzamos específicamente y sí que es verdad ¿no? que hemos pasado de trabajar con un presupuesto en paid totalmente global gestionado o repartido por Facebook a su por meta ahora ¿no? pues a su libre albedrío a intentar ir capándole cada vez más ¿no? invertir muy 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 poco o prácticamente nada en tier 3 countries habiendo conseguido ¿no? que estos pasen de facturarnos pues o representar el 25% de la facturación a día de hoy un 8 o un 9 para ir localizándolo cada vez más en nuestros principales mercados ¿no? Estados Unidos Alemania Reino Unido y España ¿no? y vuelvo al principio ¿no? para nosotros más que internacionalización es localización el cómo conseguir ¿no? que los 3 o 4 principales países en los que ahora nos ponemos a invertir de verdad pues terminen en los próximos 2 o 3 años representando pues el 40 o 50% de la facturación ¿no? y que a día de hoy bueno dejando fuera Estados Unidos que comen una mesa aparte pues como España Reino Unido y Alemania ¿no? conseguimos que suban en valor absoluto y en valor proporcional a través de esta estrategia omnicanal ¿no? y de que nosotros le llamamos product seeding ¿no? el gran ejemplo es y volviendo a a la ejemplificación de la escena ¿no? el por qué ese chico o esa chica propone o habla de Tropic Field a nosotros nos gusta pensar ¿no? es que por la tarde paseaba por Amsterdam Nine Streets y había entrado en We Are Label y había visto Tropic Field había entrado en la tienda de al lado y había visto Tropic Field se había dado con una marquesina y había visto Tropic Field había visto al lado de la tienda de Rafa la tienda de Tropic Field y cuando ya estaba en el ascensor pues en Instagram o en TikTok le ha impactado el anuncio de Tropic Field ¿no? entonces creo que un poco ese es el concepto ¿no? para llegar ahí muchos recursos mucho y si no pues paciencia y más tiempo claro mola voy a conectar y vamos a hacer un bloque ya final rápido ha salido el tema del contenido varias ocasiones ahora Alberto lo acaba de mencionar y cuando preparamos un poco esta mesa era un tema que también salía los nuevos canales o sea hemos pasado del mundo del paid en muchas ocasiones a un contenido orgánico que también pues han hecho muchas de las marcas y que les han permitido llegar hasta día de hoy pero también los nuevos canales tipo TikTok y demás están cambiando la forma en la que se genera este contenido entonces Alberto empezamos por ti pero lo comentabas el otro día claro ¿cómo ha cambiado desde que empezaste hasta ahora la forma de hacer contenido y cómo lo estáis abordando? nosotros siempre hemos tenido como premisa el no interrumpir la sesión del usuario en la red social o sea no interrumpirle dentro de sus intereses creo que tenemos mucha suerte hemos entrado a construir una marca en la industria de los viajes entonces nuestro contenido siempre hemos tratado de que sea lo más auténtico e inspiracional posible nos permite poner nuestras zapatillas debajo de una gran cascada en Indonesia o también saltando de una roca con Esvedra en Ibiza detrás entonces creo que eso a nosotros nos ha abierto la posibilidad de impactar de manera muy recurrente y repetitiva a través de contenido en las redes sociales tanto de pago como orgánico que puede llegar a ser molesto supongo que todos vosotros pues habéis sido impactados por Tropic Fear múltiples veces en un mismo día durante muchos días incluso a lo mejor durante quizá toda la vida de la marca pero bueno esa parte de no interrumpir y no ser un estorbo creo por el sector en el que nos dirigimos y en el que nos encontramos pues es súper interesante y a día de hoy todo esto se está llevando al siguiente nivel ya no es solamente ese contenido inspiracional que triunfaba quizá en YouTube hace 10-15 años de blogueros bueno webloggers youtubers creators que creaban estos vídeos de 3-4 minutos con música genial explicando sus viajes se está quedando atrás y se está transicionando en un contenido muchísimo más todavía más auténtico accesible realista que podemos crear cualquiera de nosotros con nuestros teléfonos móviles como yo no que soy muy malo pero cualquiera prácticamente con nuestros móviles y hablar de tú a tú a tus amigos y esto es algo que quizá en Instagram se ha perdido o sea ya la gente no publicamos o no hablamos realmente con nuestros amigos y parece que en nuevas redes como TikTok la gente se atreve a volver a coger el teléfono y poner su pan que no tiene un fondo verde una pantalla y señalar la mochila de Tropic Feel así y decir que esta mochila que se ha comprado es la mejor para irse de fin de semana y que mira todo lo que puede hacer contenido orgánico de una persona que compra de repente la mochila y que se hace viral y de repente ha visto casi seis millones de personas y dices ostras un contenido súper natural auténtico de una compradora puede llegar a generar este alcance entonces ahí es cuando te das cuenta de la importancia de estar siempre al día y ser capaz también de dejar atrás quizá toda esa estrategia que habías planteado quizá inicialmente de inspirar al viajero con contenido súper meaningful y súper relevante y de calidad que es como veníamos haciendo para decir oye es que o hacemos ya el cambio y nos adaptamos a un contenido que quizá parece de menor calidad pero más interesante para tu audiencia para nuestra audiencia o vas a dejar de ser relevante para ellos o vas a realmente hacer lo que justamente está en nuestra es estorbar en su scroll y eso pues es lo que estamos tratando ahora de adaptarnos sin perder la esencia de lo que siempre hemos sido y queremos ser que es una marca que te inspire a viajar y hacerlo de una manera más auténtica y consciente mola que más vamos a decir pues mira te voy a preguntar como impacta esto estando de acuerdo como impacta esto en como lo ejecutáis vosotros yo estoy bueno 200% de acuerdo con lo que has comentado creo que no sé si hace unos años todos lo teníamos relativamente fácil con el paid que oye pues abrió muchas puertas y creo que muchas personas o muchas compañías pues aprovechamos bien esa situación ahora el ecosistema digital y los impactos publicitarios que recibe el usuario son infinitamente superiores y hay muchas más compañías dentro del ecosistema entonces reitero las palabras que ha dicho creo que el contenido dado de ahora más que ser muy aspiracional o alejado del cliente ha de crear esa conexión en sí creo que se ha de diferenciar muy bien por plataforma y en nuestro caso sí que hemos tenido unos retos y también me identifico con lo que dice oye hagamos el cambio ¿no? porque nosotros siempre hemos hecho contenido muy aspiracional tenemos una marca muy curada muy centrada en diseño y dar este paso tienes este dilema de si perderás la identidad que realmente te ha dado todo lo que tienes ahora ¿no? pero yo creo que puede convivir muy bien y también bueno parece que todos vayamos hacia el mismo camino creo que no es ningún secreto pero desde mi punto de vista la diferencia está en la ejecución que es lo más difícil porque realmente lo teórico pues todo el mundo puede decirlo pero realmente la ejecución en todas las cosas que estamos comentando creo que realmente hace pues que hoy estemos aquí todos hablando de hecho nosotros lo hemos intentado por ejemplo en plataforma en TikTok orgánico y después de darnos contra el muro dos veces ha sido oye vamos a buscar ayuda externa para que realmente nos ayuden a abrir los ojos ¿no? o sea nos está costando encontrar ese punto entre la calidad y la autenticidad cuando hemos intentado ser muy auténticos parece que seamos unos cutres cuando somos entonces es como para encontrar ese equilibrio ¿no? oye vamos a buscar ayuda afuera creo que cada equis tiempo es súper bueno como empresa como marca y sobre todo en la parte de comunicación y de imagen salir fuera a revisar el brand book las brand guidelines la estrategia de comunicación la estrategia de contenido porque al fin y al cabo quizá acabas pagando equis decenas de miles de euros en un llámale como quieras un proyecto y utilizas poco pero otras veces no hay un proyecto de los que llevas a cabo que te financia o te rentabiliza el resto esto es al final como invertir en empresas en startups hay una que te financia X y si tienes la suerte de encontrar ese viral o ese home run pues te ofrece ese crecimiento extra una cosa una de las marcas en las que hemos mirado todos cuando hablamos de creación de contenidos que está diciendo me tengo está cambiando todo tanto que tengo que ir a buscar ayuda también fuera para entender cómo está cambiando la creación de contenido porque a lo mejor hace cinco años igual que con Blue Banana es de las marcas que generáis ese contenido a lo mejor muy currado y tal para que la gente vea que esto es cada dos por tres hay que reinventarse Marco vosotros el contenido es tan relevante vendiendo tanto por wholesale sí sí pero bueno la parte digital y aparte bueno la marca ha crecido muchísimo desde sus inicios en digital y estoy exactamente en el mismo plano que ello bueno creo que un pelín menos avanzado porque ellos ya lo han probado pero estamos igual viendo este desarrollo que hay en otras nuevas redes sociales a nosotros nos funciona nos pasa un parecido de Paola la parte aspiracional de la marca el contenido la imagen lo que comunicamos lo que transmitimos tiene ese punto aspiracional que da mucho miedo cuando hablas de estos nuevos canales dice esa naturalidad que es la que funciona y demás dice esto aquí no sé si cómo encaja con mi marca lo que estamos construyendo hay un poco ese miedo a dar el paso pero la realidad es que lo que funciona y lo que es donde está yendo el público y las audiencias es ahí incluso a mí me derivaban un poco la barrera mental de bueno es que hablando ya claro TikTok es que es para gente más joven tal que lo que me saco no es nuestro cliente realmente dices no, no hablando con ellos es que más del 50% es a partir de X edad o sea sí que tu público también está ahí entonces dices bueno es un poco encontrar ese equilibrio de sin perder la sencilla de marca pero adaptarte a los códigos y al lenguaje que tiene esa red social que es diferente a otras que utilizamos y que nos va muy bien entonces está ese plus de decir bueno es que a mí lo que me funciona ya sé que es esto me funciona muy bien sé además lo que me funciona en un Instagram sé lo que está buscando la gente lo que llama la atención cuando haces diferentes contenidos y bueno dar ese paso de decir vamos a probar otra cosa cuando es muy distinto a lo que ya haces a nivel de generación de contenido es difícil pero estamos también en ello y estamos generando nuevo contenido un poco lo que estábamos comentando vamos a hacer pruebas a lo mejor las cinco primeras pues no encuentras y hay una de repente en determinado tiempo que es lo que te hace cambiar el chip y encontrar lo que a ti te funciona como marca que no tiene que ser lo mismo que a otro entonces bueno estamos justo en ese punto de testeo y de y de definir un poco cómo hacemos el contenido pero es muy importante para nosotros el contenido de hecho siempre lo ha sido y al final nosotros crece las redes sociales al final lo que está buscando la gente es entretenimiento es entretenerse y tienes que adaptar tu contenido no puede ser el de un banner con la zapatilla o sea tienes que hacer bueno en mi caso esto tienes que hacer algo un poco pues que esté en ese contexto de lo que un usuario está viendo y que y que no te no te distraiga de lo que tú venías y que esté un poco integrado dentro de esa de esa experiencia ¿no? es el contenido para nosotros fundamental y además sabemos lo que lo que nos funciona pero justamente por eso nos cuesta más dar el paso y decir bueno vamos a hacer otra cosa si está funcionando y muy bien pero pero está hay que estar ahí hay que estar yo creo el cambio tienes toda la lógica hay una cosa que pasa que es con el cambio Instagram, TikTok a muchas marcas Instagram sí que a lo mejor es más performance y TikTok escucho mucho el oye lo vemos más como branding es decir ¿cómo te metes en ese canal? ¿qué resultado? ¿qué retorno esperas? pero yo creo que al menos de la manera de lo que hacemos nosotros que creo que es parecida a la de alguna otra marca aquí cuando hacemos publicidad en otros canales tipo Instagram o Facebook realmente si miras el last click famoso o sea pararíamos mañana no ves la venta o sea no es un canal de venta performero al uso tipo Google yo además me he enfrentado en situaciones anteriores en las que eran marcas muy conocidas y sí que el foco estaba en captar esa la parte de branding y de generación de demanda y tal esa parte yo sí que era mucho captación del que ya estaba ya conocía la marca en el caso Job realmente todavía nos queda mucho por darnos a conocer y gran parte de la inversión que hacemos en el equipo y en publicidad digital es para dar a conocer la marca en estos canales hay mucho de ese upper funnel que es el que yo te diría que el 80% de lo que invertimos es en general ese upper funnel sobre todo en internacional es decir oye alguien que no conoce Job de nada y de repente ve algo ahí y dice esto que vende esta gente jamones, chorizo que es esto, zapatillas o sea no conoce no tiene una referencia previa de lo que es Job y tienes que engancharlo o sea hacemos mucho ya de eso y no tienes la visibilidad completa de desde que has hecho una impresión de Uber hasta que has cerrado la compra en el canal que sea no lo ponen tan fácil estamos de acuerdo Meta y demás y compañía para ver realmente ese camino desde la impresión que has descubierto de la marca aunque sea en digital hasta la venta no ves fácil ese camino pero sí que está clarísimo que hay muchos ejemplos que funciona vaya si funciona porque yo lo he visto funciona y mucho y la inversión en un canal tipo Instagram nosotros la forma en la que lo hacemos es ir a usuarios que en principio no te conocen generarle una primera impresión y a partir de ahí seguir impactando con otro tipo de contenido con otro en otras fases del proceso de compra hasta que al final el cliente compra entonces yo creo que en ese sentido no va a ser tan diferente el utilizar una red como TikTok o Pinterest que también ahora está en auge no va a ser tan distinto yo creo que es más que el tipo de contenido de lo que busca la audiencia es diferente a lo que busca en otra red social no creo que difiera mucho el cómo vas a medir ese retorno de lo que estás invirtiendo Mola nos has dado buenos puntos Marta en vuestro caso vosotros es una forma particular de generar contenido que es un contenido muy explicativo cuéntanos un poquito cómo aprovecháis el contenido que creo que muy seguramente a lo mejor no tengáis que evolucionar o avanzar tanto porque es un contenido como muy generado por vosotros mismos Sí, a ver nosotros tenemos por suerte ahora la experiencia que venimos teniendo desde hace muchos años bueno los años que llevamos activos sobre todo en redes que tenemos este tipo de contenido que encaja mucho con las necesidades que hay hoy en día pero esto se ha creado también por unas limitaciones que tenemos nosotros al final por la realidad de nuestro negocio nosotros no podemos hacer paid ni en meta ni en TikTok ni podemos trabajar campañas en Google que sean más allá del search por tanto tenemos que buscarnos la forma de convertir entonces la inversión que hacemos nosotros en paid está muy enfocada en una fase del funnel como decían muy de conversión y tenemos que generar esa notoriedad de marca a través del contenido entonces la verdad es que la comunidad que tenemos es muy amplia tenemos una comunidad de 4 millones de personas principalmente hemos crecido mucho gracias a Instagram tanto por el contenido estático como por vídeo y trabajamos mucho también toda la parte de PR esta parte de PR entendida también como decían los compañeros al final no se entra en hacer un contenido más impuesto sino en un contenido al que se acerca al usuario o sea trabajar con influencers o trabajar con prescriptores de la marca que puedan explicar el producto que lo hayan probado o sea siempre hablamos mucho desde la perspectiva del producto y de la educación entonces realmente nosotros trabajamos mucho para generar un contenido que aparte de entretener y aparte de dar notoriedad de marca pues tenga esta parte de educación sexual que siempre promovemos con la marca pero es algo que va en nuestro ADN por tanto la verdad es que ahora tenemos un momento en el que hemos pillado tener suerte de que tenemos en nuestro ADN este tipo de generación de contenido y tenemos luego detrás un equipo muy potente que genera contenido audiovisual contenido para diferentes canales y que está muy enfocado pues en la realidad del cliente o de la persona que está en nuestra comunidad y cómo responder un poco a esos insights de consumidor que bueno a veces como las complicaciones de la vida en vuestro caso oye pues el no poder hacer a determinadas cosas te da una ventaja competitiva en el medio y largo plazo pero de todas formas al final lo que estamos haciendo ahora en Instagram y que nos funciona y que vamos reinventándonos también el equipo de comunicación se reinventa hay que ver cómo trasladarlo a otras plataformas porque en YouTube tenemos también un equipo de media que produce vídeos muy enfocados a temáticas también trabajadas en Instagram pero están adaptados a ese canal tenemos que vernos cómo nos adaptamos a otros canales y cómo generamos esa presencia allí o sea al final TikTok para nosotros ahora de momento pues ya veremos pero nuestra comunidad fuerte está en Instagram y la verdad es que tenemos esa suerte de tener ese contenido ya de forma en nuestro ADN que acompañe con la parte educativa y que además esté dentro de lo que el usuario está buscando o que realmente no le molesta cuando está interactuando con las redes sociales perfecto estaremos pendientes también de lo que hacéis en TikTok que será veremos a ver a ver sabe en vuestro caso una marca más tradicional cómo se enfoca al contenido sí yo a ver para empezar estoy completamente de acuerdo con la postura de ostras vamos migrando de la aspiración a lo natural pero dejaré que lo prueben ellos y que nos cuenten a ver cómo les va en la red somos lentos somos una marca tradicional y estas marcas jóvenes en actividades digitales nos pasan por delante y evolucionan y cambian mucho más rápido que nosotros y en este aspecto nosotros todavía estamos con la influencer y con la parte más inspiracional y aquí no sé yo con marketing vamos hablando a ver si vamos a generar más contenidos pero os digo la intersincrasia de la compañía no es ágil aquí ahora si me está escuchando a directora de marketing perdona Carla esto cortamos pero bueno es lo que tenemos entonces bueno sí vamos remando vamos empujando pero bueno entiendo la agilidad de otras marcas como las que están aquí que ojalá la tuviéramos nosotros o sea vuestra guerra está en otro lado bueno no tampoco es en otro lado el content y la generación de contenido es una guerra interna que tenemos porque realmente bien viendo la mayoría de marcas el volumen de contenido que generan y la interacción que generan con estos contenidos ostras creo que es interesante para cualquier marca no para solamente las nativas digitales o para un target más joven sino para un castañer creo que es esencial entonces bueno es uno de los retos también que hablábamos antes de cara al año de cara al año que viene bueno seguiremos de cerca a ver cómo lo desentrañáis Nacho en vuestro caso que sois casi una productora National Geographic porque tenéis ahí con la ballena tal pero es una excusa para irnos de viaje claro ¿cómo vais a hacer ahora los viajes en TikTok? es decir ¿cómo se...? porque ya me consta que algo habéis desentrañado me acuerdo que hablamos hace tiempo y estabais con ello pero Ángel hace poco compartía el caso en TikTok y demás ¿alguna clave vais teniendo? sí poco a poco a ver nosotros siempre fundamos la marca mi socio y yo en la primera fase que dijimos fue queremos ser el Red Bull o el GoPro de las suegras y las camisetas refiriéndonos al contenido que queríamos generar entonces para nosotros siempre ha sido súper importante un poco lo que ibais diciendo antes ¿no? no es que no queremos molestar a los usuarios que queremos que el usuario nos siga independientemente que le guste el producto o no queremos contar historias entonces sí que es cierto que obviamente vemos cómo evolucionan todos los canales en los últimos años que creo que hay cambios radicales nosotros los dos primeros años de marca crecimos orgánicamente todo en Instagram solo con el contenido que generábamos no teníamos paid ahora es imposible hacerlo sin paid casi y bueno y vas viendo cómo evolucionan todos los canales nosotros nuestra idea es pues bueno seguir contando historias seguir generando ese contenido muy aspiracional pero siendo conscientes de cómo desemboca en cada uno de los canales y en cada una de las redes sociales es decir nosotros el viaje que hacemos lo hacemos igual pero luego lo que tenemos que pensar es los los deliverables que tenemos cómo van a ir a TikTok cómo van a ir a YouTube y cómo van a ir a Instagram entonces el usuario de TikTok no tiene nada que ver con Instagram y de hecho nosotros ahora mismo curioso que yo flipo con esto pero tenemos más seguidores en TikTok que en Instagram lo cual es una locura estamos creciendo 20-30.000 seguidores mensuales en TikTok y realmente lo que estamos haciendo es ponernos en la piel del usuario que quiere el usuario de TikTok que es muy diferente ahora mismo al de Instagram y que es muy muy diferente al de YouTube donde también estamos trabajando mucho y a raíz de eso pues preparar ese contenido pero que viene de una idea que es mantener la identidad de marca siempre independientemente que tienes que adaptarlo a todos tus canales y luego también y no tanto ya desde el contenido sino un poco desde la estrategia de marca es pensar qué cosas puedo hacer yo como marca para que mi contenido también sea sexy y atractivo nosotros por ejemplo hemos metido toda la parte de eventos que al final lo que estábamos viendo es que en esa parte nosotros dividimos un poco la parte naturaleza y la parte de adrenalina en la parte naturaleza estamos generando un contenido a lo mejor demasiado aspiracional y lo que queremos hacer también es acercarnos un poco al usuario y al cliente ¿cómo lo hacemos? pues con eventos que sean mucho más de adrenalina y mucho más cercanos con toda la gente y eso también a su vez genera contenidos que van a un YouTube que puede ser más esa parte del behind the scenes de cómo estamos haciendo esto TikTok que son píldoras de contenido muy rápido y luego Instagram que sí que es esa parte más aspiracional entonces bueno el objetivo es que todos los proyectos de contenido puedan desembocar en esas tres patas como mínimo y luego ya vayan toda la parte web y toda la parte paid media perfecto yo estoy muy de acuerdo en un tema que has comentado que un poco para mantener la línea o no perder esa esencia de marca y que todo sea coherente desde la conceptualización ya sea de una campaña de un lanzamiento de un momento retail puedes trabajar en silo o granularizar según la tipología de plataforma pero en definitiva todo cuelga de un mismo hilo y tiene un hilo conductor similar creo que eso es un muy buen punto sí, la coherencia entre todos los canales que es un contenido muy diferente tú ves el blog de YouTube de nuestro viaje a Filipinas y no tiene nada que ver con el vídeo de 10 segundos de TikTok pero bueno creo que tiene sentido para el siguiente viaje les puedo dejarnos a las gatas sí, mira de aquí pueden salir ahora colaboraciones ahora que cerremos es un poquito lo que hay que hacer me quedo con mil preguntas y mil cosas pero como poco de iros con ganas de preguntar dentro de unos meses un poco tiempo cómo habéis ido avanzando así que vamos a ir cerrando que no quiero robar más tiempo oye como somos todos e-commerce y en e-commerce se vende empezamos por Nacho ¿por qué alguien tiene que comprar Blue Banana y a dónde tiene que ir? lo vamos a hacer con todo vamos a hacer live shopping ¿y a dónde tiene que ir? pues yo creo que como somos muy nuevos en toda la parte de retail que hay gente que ya tiene muchas experiencias yo propongo a la gente que vaya a las tiendas y que vaya a las tiendas y que intente ver si hemos sido capaces de transmitir esa experiencia digital en la que nosotros nos sentimos más cómodos a toda esa parte de retail todas las tiendas tienen como un poco un concepto en torno a lo que giran y creo que bueno que la gente debe ir a las tiendas y experimentar eso a ver si realmente lo hemos conseguido que nuestras sueldas son muy bonitas las mejores y poco más bueno pues todo el mundo a las tiendas de Blue Banana primera parada segunda parada Chávez segunda parada pues castaner.com fabricantes de alpargatas que son hechas a mano hechas aquí en España y que son las más chulas y las más de tendencia que hay muy buena tercera parada Marta bueno platanamelon.com que bueno que exploren nuestros productos que también naveguen mucho por redes por Instagram para entender realmente nuestro propósito lo que decimos lo que queremos transmitir y que y que exploren también los productos que tenemos que hablen con nuestro equipo de sex coach que les ayudaran a encontrar su producto ideal y que empiecen a disfrutar del sexo de manera natural y felices o sea que la gente sea feliz suena bien es un trabajo muy interesante la verdad o sea es un equipo muy bien formado y ayuda mucho a conseguir encontrar el feed de producto con necesidades mola Paco yo pues nada yo diría mira hay una cosa aprovecho una anécdota que me pasa me ha pasado varias veces cuando hablo con gente que de repente me encanta como está y es una obra que es muy versátil yo creo que cualquiera puede yo cuando descubrí la marca también es que tiene color pero te la puedes poner con cualquier cosa no desentro aún casi nada es una marca como muy versátil me ha dado atención mucha gente me hace el comentario de amigos míos que además no están en el mundo de la moda ni cerca y me dicen es que es la única marca en mi casa que la lleva mi mujer que tiene tantos años y mi hija de 16 e incluso mi hijo en algún caso una marca que por lo general ese salto generacional lo derriba estamos un punto ahora yo creo muy bueno en ese sentido y nada animo a que la probéis además son muy cómodas que nunca están en nuestro claim pero es que además todo el mundo nos dice es que son comodísimas pero no es algo que estemos explotando a nivel publicitario pero quizá hay que planteárselo y nada y la puedes encontrar en dejobrand.com corte inglés un montón de zapaterías en nuestros 16 puntos de venta en España y en tu influencer más cercana que bueno de aquí sale un spot ¿eh? de aquí este recorte Xavi bueno yo también animo a ir a las tiendas para que así también se sienta la marca más en físico creo que es una oportunidad muy chula hacemos las cosas con muchas ganas con mucha pasión siempre con el cliente en el centro más allá del diseño el producto etcétera pero bueno en definitiva esto perfecto Alberto acabamos contigo yo a seguirnos en cualquiera de las redes sociales creo que es ahí donde intentamos transmitir todas las emociones que hay detrás de los viajes y la aventura que significa Tropic Field para el equipo y bueno a descubrir unos productos que vamos a lanzar a lo largo de este año que no son pocos bueno que ya es una buena historia para estar pendientes pues acabamos ya sobre todo dar las gracias a estos seis cracks que han compartido este buen rato y tantos aprendizajes con nosotros espero que hayas disfrutado de este buen rato que hemos pasado porque no he mirado el reloj pero ya he estado cerquita de las dos horas si te ha gustado lo que has visto compártelo o comparte aprendizajes con la gente que sepas que les puede venir bien que al final salen muchos learnings aquí que son muy aprovechables muchísimas gracias también a los amigos de Shopify con los que hemos preparado todo esto y que bueno que al final dan soporte a las tiendas que más crecen será por algo hay que tenerlo en cuenta y bueno también pues muchas gracias a André Barreto de mi equipo en Produhackers por ayudar a que esto pase porque yo estoy aquí hablando pero hay gente que lo curra y que lo consigue pues lo dicho gracias también a todo el equipo que nos está ayudando a montar esto que os haya gustado y un fuerte abrazo para todos a vender a vender como campeones vamos a por ello aplausos aplausos a a a a